TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Al conglomerado portugués Mota Engil, encargado de desarrollar las obras del tren ligero de la 80, no solo le precede el incumplimiento para la construcción de más de 200 colegios en Bogotá, sino que además tiene problemas en el exterior. Alerta por hepatitis A en el país. Antioquia lidera diagnósticos con el 58% de los casos. Medellín es la ciudad más afectada. El expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó las interceptaciones a su teléfono en medio de las investigaciones que avanzaban en su contra y por las que la Fiscalía lo llamó a juicio esta semana. Elección del alcalde de Pueblo Rico quedó en firme después del fallo de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia. La Alcaldía de Medellín aseguró que el Gobierno Nacional asignará 90 policías judiciales más para la ciudad. Tendrán funciones investigativas. El cielo de Israel se vio teñido de una ráfaga de misiles y drones iraníes, un hecho que eleva las tensiones en el Medio Oriente. Según los expertos, la intensificación del conflicto en Oriente Medio subiría el precio del petróleo, lo que tendría efectos positivos y negativos en los colombianos. Expertos ambientalistas criticaron las acciones que en Colombia se han tomado contra el cambio climático. En la modalidad del arco recurvo masculino por equipos, Colombia consiguió dos cupos más a los Juegos Olímpicos de París. 2024 lo hizo en la última jornada del Campeonato Panamericano de la Disciplina, que se vive por la señal de Teleantioquia. Detalles en minutos. Envigado sumó un punto en su visita a Junior, mientras que Independiente Medellín se prepara para recibir esta tarde al líder Bucaramanga. Juan Esteban Arango a la espera de la oficialización de su cupo a los Juegos Olímpicos. Terminó décimo en el Omnium en Canadá y con los puntos para ir a París. El cantante Paisa Feit fue de sorpresa al Festival Coachella. El artista lucía la camiseta del Barcelona, edición especial de Karol G. Siete actores de telenovelas y series se someten a situaciones de presión y encierro en la cinta Inventario, que llega a los cines esta semana. Todo esto y mucho más en Minutos. ¡Seguele! ¡Seguele! ¡Seguele!